Se estrenó la cuarta temporada de The Boys. Esto es The Boys, no The Boys. Amazon sacó los primeros tres capítulos, todos al mismo tiempo, cada uno dura una hora. Así que si los quieren ver el mismo día, recomiendo discreción porque van a quedar medio atontados. ¿Se puede tener demasiado de algo bueno? Esa pregunta me estuvo rondando en la cabeza mientras veía estos tres capítulos uno atrás del otro. Porque soy de los que amaron la primera temporada de la serie, les gustó mucho la segunda. La tercera también, aunque la sentí un poco más floja en comparación y un poco más lenta. Si bien el personaje de Soldier Boy me gustó, capaz que no tantos episodios. Y pareciera que ahora la serie ha llegado a una especie de callejón sin salida. O lo que podría ser en realidad un final esperado, un final anticipado. Ya desde el tráiler podíamos ver que esta serie estaba encaminándose hacia la conclusión entre Billy Butcher y Homelander. Y en un punto creo que es lo que todos estamos esperando antes de que esta serie empiece a repetirse, a autoparodiarse y a autorreferenciarse. Veamos por qué. ¿Qué es la cara de Starlight? ¿Qué es la cara de un momento a otro? Sí, ya sé, hay series y películas donde literalmente cambian de actor. Pero en este caso es raro. Al menos con Luke Skywalker, cuando Mark Hamill tuvo el accidente después de filmar la primera película, en la siguiente, en el Imperio Contra Ataca, decidieron que un Yeti le rompa la cara y así se explicaba un poco por qué estaba levemente distinto. Pero bueno, no importa, vayamos directamente a lo que es la trama de los tres capítulos. Voy a intentar no spoilear demasiado, pero bueno, si llego a revelar algo importante lo voy a avisar de antemano. No se preocupen. Igual creo que si realmente quieren ver estos tres capítulos, no van a estar mirando en YouTube análisis de los mismos. En este caso tenemos a Homelander ya al mando de Bot, Bot, como sea. Es el líder también de los siete, como antes. Es amado por la mitad del público, odiado por la otra mitad. Es un personaje que siempre buscó amor, que siempre buscó que lo quieran, que siempre buscó aceptación, porque él claramente se siente distinto, se siente diferente, y tiene un gran complejo de inferioridad. Eso ha estado en toda la serie. Y en este caso vemos repercusiones al hecho de que matara a una persona en un rally que le había tirado una lata a su hijo. Aunque no nos metimos demasiado en ese tema, se supone que está enfrentando un juicio que apenas vemos un fragmento. Después tenemos a la mujer esa que explota cabezas con solo pensarlo, que está candidateándose como vicepresidente de X, que acaba de aparecer, o al menos yo no lo recuerdo de la temporada anterior. Y ella quiere ser presidente. Mientras tanto la CIA contrata a los boys, a los muchachos, para eliminarla, porque la creen la verdadera amenaza a esta mujer, en vez de a Homelander. Y es justamente Billy Butcher el que cree que están yendo por el objetivo incorrecto. Después tenemos tramas para todos los demás. Y en un punto siento que las subtramas de cada uno tienen que ver con el pasado, tienen que ver con la aceptación, tienen que ver con la naturaleza propia, enfrentar los miedos, enfrentar los traumas. Esto lo vemos mucho con Frenchie, lo vemos con Homelander, lo vimos con Starlight. Lo vemos con Huey. Incluso Butcher está atravesando una catarsis de su personalidad. Y es interesante porque estos tres capítulos se sienten un poco lentos a veces. Se siente como que no pasa tanto, como que se perdió ese ritmo desenfrenado de las temporadas anteriores. Pero por otro lado voy a aceptar que está bien, va un poco más lento la trama principal. Nos cuesta encontrar un poco en qué dirección quieren ir. Pero a cambio nos están dando desarrollo de personajes. Nos están dando desarrollo de personalidades, nos están dando conflictos internos que están buenos y van apegados a los personajes en general. Puede haber excepciones. Tenemos que Homelander y Starlight se están enfrentando ideológicamente. Los dos son líderes de dos grupos ideológicos muy opuestos pero que tienen similes en la realidad. Y ya vamos a llegar a esa parte. Homelander está cansado de que todos le besen los pies. Y que todos le digan lo genial que es y que nadie se levante y lo contradiga. Que nadie le diga cuando está equivocado. Le está molestando porque siente que son todos unos idiotas. Así que, ¿qué hace? Va a buscar a una super que es la mujer, perdón, la persona más inteligente de la Tierra. Y esta super lo va a ayudar a él a empezar a diseñar un plan para llegar a los objetivos que tiene Homelander. Y acá tengo mi primer problema. No me molesta tanto el personaje en sí de Sage, Sister Sage, como se llama su nombre de superhéroe. Me parece que la personalidad está bien adaptada para el tipo de poder que tiene y se integra rápido y fácil a la historia. Eso no me molestó. Me parece que es un personaje que tiene una lógica detrás y aporta la trama. Así que no es ese personaje. Lo que me molesta es la naturaleza del personaje, es el poder. Tengo un problema con los super genios. Tengo un problema con todos estos personajes que tienen de superpoder ser el más inteligente de. Nos pasa con Reed Richards, pasa con Tony Stark, bueno, no tiene el superpoder pero importa. Nos pasa con todos estos tipos que son lo más inteligente y lo más brillante que hay. ¿Y qué pasa con eso? Un personaje puede ser tan inteligente como lo es el escritor que lo escribe. Ese es el límite. Yo soy escritor, quiero escribir al tipo más listo de la Tierra, pero yo no soy el tipo más listo de la Tierra. Estoy lejos de ser el tipo más listo de la Tierra. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer que este personaje, tengo que diseñar la mejor historia posible para que este personaje pueda fructiferar con sus habilidades natas? Un buen ejemplo de un personaje muy muy listo, integrado muy bien a una trama muy muy bien pensada, es Artemis Foul. En el primer libro de Artemis Foul, escrito por Eoin Colfer, ¿Colfer o Cofler? Artemis es la mente más brillante de su generación y aparte es un criminal, es un Napoleón del crimen. Y su plan consiste en encontrar a las criaturas mágicas que viven en la Tierra. ¿Por qué? Porque al final de todo arco iris hay un duende con un tesoro, ¿no? Bueno, Artemis quiere ese tesoro. En realidad quiere algo más, pero no importa, no voy a espolearles el libro. Obviamente no vean la adaptación de Disney. En fin, Artemis en esa primera novela está muy bien escrito como un cerebro, como un tipo que piensa al detalle todo. Algunas cosas salen mal, pero no importa, es parte de la intriga, es parte del avance de la trama, es parte de los obstáculos. Pero en esa primera historia, el autor hizo todo lo posible para que el universo de Artemis se amoldara a su genio. Ya los siguientes libros flaquean un poco en ese sentido porque más estiras la historia de un genio, bueno, más difícil es encontrar los obstáculos. Y más listo tenés que ser vos. En el caso de The Boys, como en otros universos de superhéroes, el supergenio no siempre puede ser un genio y a veces comete errores muy tontos. ¿Por qué? Porque la inteligencia es difícil medir. ¿Qué es inteligente? ¿Es ser bueno con estadísticas? ¿Es hacer como Sherlock Holmes que hace Sage, que puede discernir ciertos patrones y ciertas características de tu cuerpo y ver qué te está pasando? ¿Eso es ser inteligente o eso es ser, te lo explicas, es ser bueno en física, es ser bueno en química, es ser bueno en las ciencias en general, es ser bueno en las artes? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es ser un supergenio? Esa es la cuestión que nadie puede responder. Porque una persona puede ser muy sabia y otra persona puede tener una inteligencia específica. Una persona puede ser un genio cuidando cabras. Es el mejor cuidando cabras en el mundo. Esa es su mejor inteligencia. Es el más inteligente en eso. Nadie diría que es el más inteligente en general. No todos son inteligentes por todo. ¿Se entiende? Conozco gente que tiene IQs muy altos, pero esa inteligencia no se expande a todos los campos posibles. Y flaquean muchos otros. Entonces, alguien que tiene un poder, que es justamente ser un supergenio, es poco claro. No se entiende muy bien cuáles son los rangos, cuáles son sus potenciales habilidades hasta el extremo y cuáles son sus potenciales debilidades. Sage demuestra varios errores en esta serie. Y la más importante, y la primera de todas, es que cuando arranca la historia y empieza ella, empieza su historia en The Boys, no hizo nada con su vida. Vive en un departamento mugriento, sola. Sí, llena de libros. Está todo explotado de libros, como si tener muchos libros te hiciera muy inteligente. Es una persona que no pudo resolver sus propias cuestiones, sus propios problemas, sus propios obstáculos. No hizo nada con su vida. Esa persona es la más lista del mundo. Y necesita que venga un superhéroe a motivarla a hacer un plan maquiavélico para dominar el mundo. Entonces, yo te puedo creer dos cosas. O que la más inteligente, la superhéroe más inteligente de todas, es la que ya está arriba. O la que ya movió todos los hilos para que todo pase. O es una persona tan lista, que no quiere involucrarse en nada, porque se aburre. Pero se aburre, no en un sentido lógico como nosotros. Se aburre en el extremo del aburrimiento. Donde nada la motiva, porque todo termina rápido. La apreciación de todo, la diversión, la felicidad, todo termina rápido para esta persona. Porque todo lo procesa más rápido. No sé, estoy tirando ideas. Un detalle sobre Sage, que hace muy tonto, es que hace la gran villano Bond, que le dice a alguien, bueno, ahora matalos y ella se va. Es muy tonto eso. Perdón, puede ser la persona más lista del mundo, pero no te quedas a ver que el trabajo se concreté. Antes de pasar al tema, tema en serio del video, les voy a pedir, por favor, que si les gusta lo que están escuchando, si les gustan otros videos del canal, le den like y se suscriban si todavía no lo han hecho. Y si quieren recomendar también, se los agradecería un montón. Hoy le voy a dejar al editor que elija cuál va a ser el mejor gol del video. Hay dos subtramas que están buenas. Una es la de Butcher, que como ya sabíamos, porque se tomó la droga en la temporada anterior, ahora está cerca de morir. Él siguió, siguió, siguió y ahora tiene un deadline. Un deadline sobre su vida. Butcher va a morir. Le quedan seis meses. Ya está. Ya lo sabe. ¿Usted qué hace con esos seis meses? ¿Cómo él anticipa su luto por sí mismo? Esta subtrama me gusta mucho. ¿Por cómo está encarada? No es la típica historia del hombre que sabe que va a morir y decide simplemente resignarse y ya está. Butcher en un punto quiere morir con Gloria, no quiere quedarse en una cama moribundo. Eso lo deja en claro. Pero tiene un objetivo. Un objetivo muy importante que impacta muchísimo con su backstory, con su ex esposa. Y ese objetivo lo tiene que resolver antes de ese plazo. Y no es un objetivo fácil de resolver. Entonces te atrapa. Esa clase de personajes y subtramas y obstáculos a uno le gustan. Primero porque ya no gusta el personaje. Fue escrito muy bien en temporadas anteriores como para que uno sienta empatía por él. Puede no parecerte el mejor personaje. Puede no gustarte todo lo que hace. Es lógico. Hace cosas terribles. Pero por otro lado es un personaje que queremos. Es un personaje que apoyamos. Entonces queremos que tenga éxito. Incluso en estos últimos seis meses de vida. Si es que lo terminan matando. Asumo que sí. Y el otro personaje que tiene una subtrama muy interesante es Homelander. Porque Homelander está envejeciendo. Sí, los superhéroes envejecen mucho más lento que los humanos. Pero no importa. Los primeros signos de vejez han aparecido. Homelander es un tipo grande ya. Aunque no lo aparente. Es grande. Y cualquier humano que se enfrenta a los primeros signos de vejez. En realidad se está enfrentando a los primeros signos de la muerte. Butcher sabe cuánto tiempo le queda. Homelander no. Pero Homelander nunca pensó que se iba a morir. Entonces Homelander se está enfrentando a la realización de su final. Homelander le queda tiempo. Sí, obvio. Pero en realidad saber que uno se puede morir en el tipo de personaje que es él. Con la cantidad de enemigos que tiene y todo el mundo quiere matarlo. Bueno, no todo el mundo. Pero una gran parte quiere matarlo. Ahora sabe que es una posibilidad morir. Y todo por unos vellos públicos canosos. Está bien pensado. Es interesante. Creo que le da una dimensión extra al personaje. Y aparte lo enfrenta directamente con su hijo. No lo enfrenta físicamente. No lo enfrenta ideológicamente. En parte sí, ideológicamente sí. Pero enfrenta el concepto del hijo y el padre. El legado. Él quiere dejarle un mundo a su hijo. Pero en realidad no porque Homelander es muy egoísta. Es muy egocéntrico. En realidad no quiere tanto a su hijo. No lo ama tanto como él pensaba que lo amaba. Porque en realidad no quiere heredarle nada. Tiene miedo de que el hijo lo reemplace. Es esa paradoja tan griega, ¿no? Es una especie de destino. Y Homelander se está enfrentando con eso. Y esas son las cosas sutiles que están atrás de los personajes. Cuando están bien escritos. Cuando tienen capas. No todas las series saben hacer esto. Si no, vean mis últimas reviews de Acolyte. Bueno, el tema fundacional de esta temporada. Para mí. Es que ha perdido la ambigüedad. La primera temporada especialmente. No tomaba tanto partido. Era más neutral. Miraba el mundo y la sociedad de una perspectiva un poco de afuera. Y se burlaba de todos. Les quería pegar a todos. Una especie de CQC. Bueno, para aquellos países que tuvieron CQC. Cuando no tomaban partido por alguien en particular. No había banderas. Entonces todos podían recibir una crítica. El progresismo. El walkismo. O como ustedes quieran llamarlo. A esos les pegaban. A los conservadores. A los pro-Trump. A todos esos también les pegaban. Se burlaban de Disney. Se burlaban de Amazon. Se burlaban de todas estas corporaciones. Se burlaban de los políticos. Se burlaban de los cambios culturales y contraculturales. Querían hacer una parodia. Una sátira. De todo eso. Pero eso se fue perdiendo con el correr de las temporadas. Y hoy siento que han plantado una bandera. Y han tomado una postura. Tomaron una decisión. ¿Por qué? No sé. Pero esa ambigüedad se perdió. Esa neutralidad se fue. Y The Boys. Hoy es más claro ver qué mensaje quieren mandar. O con qué mensaje no coinciden. Y es muy simple. Han puesto a una heroína y a un villano. A representar valores muy claros de dos grupos. Que hoy están presentes en el mundo real. Se volvió muy realista todo. Y realista no es el término bueno para una ficción. Porque la ficción es lo contrario a la realidad. La verosimilitud del mundo se volvió demasiado cercana. Demasiado cruda. Y no estoy seguro de que me guste. Y no. No es porque muestren a un montón de teoristas conspiranoicos. Y se burlen de esos. Y se burlen de los que apoyan a Trump. Y se burlen de todos los que ven conspiraciones por todos lados. Porque muchas de esas conspiraciones son realmente ridículas. Y muy muy pelotudas. Pero están poniendo grupos enteros en las mismas bolsas. Y otros grupos enteros en otras bolsas. Y ahora ya no veo grises. Donde ideológicamente antes la serie quería mostrarte lo malo y lo bueno. De muchas perspectivas. Hoy siento que han decidido que es blanco y negro. Que hay buenos y malos. Y punto. Y ellos tomaron partido. Y no importa para qué lado tomaran partido. Porque si fuera una serie pro Trump. Por ejemplo. O pro conservadores. Pro derecha. O pro otra esa estupidez. Yo estoy. Me considero ideológicamente afuera de la izquierda y de la derecha. No me interesan ninguna de las dos. Veo que son dos extremos de la misma moneda. Bueno. Las monedas no tienen extremos. Pero se entiende. Las dos caras de la misma moneda. No me gusta que esta serie. Que había hecho tan bien el trabajo. De salirse un poco esas burbujas. Y mirar las cosas con más perspectiva. Hoy no lo está haciendo. Y peor que eso. Es lo que dije antes. Es la autorreferencia. Saben lo que están haciendo. Están cayendo en la misma maldición de Rick y Morty. Rick y Morty. Ya no tiene nada más que referenciar. Excepto a sí misma. Y The Boys también. Y entonces. Es la misma idea de. Cuando tenemos demasiado de algo bueno. Cuando algo bueno se queda más tiempo del que debería. Cuando el invitado nunca se termina de ir. Como dijeron en The Dark Knight. Y siento que The Boys no está muriendo como un héroe. Está viviendo demasiado para convertirse en aquello que había sabido criticar también. Hubiera esperado que esta fuera la última temporada. Y que se terminara todo ahora. Apostamos todo. Y dame las cartas. Mostrámelas. ¿Quiero ese 21? Bueno. No. Porque hay una temporada 5. Así que esta es la penúltima temporada. Pero siento que ya no queda tanto hilo en el carril. Ya está. No siento que haya más material después de esta temporada. Como para encima estirarlo más. Excepto por dinero. Y esa es la trampa de Amazon. Amazon es Bolt. 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 No me va a salir nunca. Y Bolt en la serie quiere plata. Y Amazon quiere plata. Así que no importa todo lo que puedan contar en la serie. Al final del día lo van a exprimir hasta el último momento y hasta el último centavo. Y siento que la serie está sufriendo por eso. ¿Ya vieron los primeros 3 capítulos? ¿Qué opinan? Esta es una pregunta tonta. Pero ¿están más del lado de The Boys esta temporada o más del lado de Homelander? Y ya sé que Homelander es un personaje muy bueno. Muy bien escrito. Y los 7 también son los malos. Hacen cosas terribles. Pero The Boys también hacen cosas terribles. Así que si tuviera que ganar uno. ¿Quién querría que gane? Les agradezco mucho por haber visto el video. Y les agradezco mucho a los miembros del canal. Por seguirnos mes a mes. Para los que me estén mirando desde Argentina. Y si quieran apoyar con un único pago. Acá tengo mi cafecito. Me sirve para ir al cine. Y hacer reviews para ustedes. Les recomiendo la última review que hice en el canal. También de una serie. Que les fue bastante bien. Agradezco muchísimo a todos ustedes por mirar. Y nos estaremos viendo con más reviews de series. Porque estos van a ser los meses de las series. Hasta el próximo video. Corte.